¿Cómo se explica el buen funcionamiento del equipo, con llegada, con chances y con gol? Bueno, lamentablemente no lo pudimos demostrar al principio de los primeros partidos. Esto se explica con el trabajo, con que fuimos el primer equipo en empezar la pretemporada. Bueno, tardó un poquito, pero ahora está saliendo a la luz lo que trabajamos antes que todo el resto. Primero vamos a Paraná, que es un equipo que si no me fallo la memoria, no perdió todavía en este 2020. Así que nos encontramos con un equipo en salud como nosotros y van a ser los detalles que van a ser la diferencia. José, ¿crees que este cambio que se ha dado en el fútbol de talleres, en los resultados, tiene que ver con tener el plantel completo nuevamente? Y eso sí, es una gran ventaja. Era más que obvio y no estaba la luz que necesitábamos de refuerzos. De la presencia también de Medina y de Bustos. Cuando un equipo está completo, es más competitivo sea en los entrenamientos que en los partidos. Así que como que aumenta el nivel de todo y es más, al ser más competitivo, es mejor. Se juega como se entrena, se dice. Y bueno, creo que está a la vista tener un plantel más completo, más amplio, da su fruto. Bueno, tenés la posibilidad de verlo mañana Patronate, ya que juega con Instituto por Copa Argentina. Pero más allá de eso, bueno, se viene Patronate, se viene Colón, que son dos rivales que también se juegan mucho. Y que no es una situación parecida a la de Huracán. Sí, pero bueno, no hay que tampoco, no nos sobra nada para subestimar a los rivales. Y hay que estar atento del minuto 1 al 90 porque se vio con Huracán que una simple pelota parada nos complicó. Así que bueno, si bien tenemos chance de poder ganar y de sumar puntos, el fútbol es lo lindo porque es imprevedible. Así que vamos confiados igual, pero vamos tranquilos y humildes. Quedaron un gol del décimo puesto, del puesto de Sudamericana. ¿Se lamentan por ahí ese penal? Más que nada los puntos los lamentás siempre al final. Perdimos muchos puntos, creo que Mauri Caranta lo dijo, este equipo merecía por lo menos 4 puntos más, 3, 4 puntos más. Y no estamos reclamando nada de otro mundo porque si va a ver los partidos anteriores, qué sé yo, el último minuto que te empata con Racing y cosas así, ahí te molesta un poco. Pero bueno, es así, el pasado no se puede cambiar, sí se puede mejorar el futuro y estamos para eso. El gran nivel que muestra Andrés Cuba ya del año pasado es evidente. ¿Cuánta tranquilidad te da a vos jugar con él ahí en la mitad de la cancha? ¿Qué significa Cuba tenerlo al lado? Sí, como lo dije siempre, me facilita bastante el trabajo. Es un trabajador impresionante ahí en la mitad de la cancha. Y como que me da más aire para yo poder jugar un poco más con la pelota. Si bien tenemos que hacer un gran trabajo los dos porque la cancha es grande para ocuparla entre dos petizos, Andrés me lo facilita bastante. ¿Te vas sintiendo más cómodo también? Digo, se van complementando mejor con Cubas y va mejorando ese funcionamiento en la mitad de la cancha. Sí, creo que sí, los últimos partidos sobre todo se vio. Con el equipo completo en sí hacemos un poco más de diferencia, pero creo que los relieves y todas esas cosas con Andrés las manejamos bastante bien, creo yo. ¿Y el labor de Marte? ¿Cómo te sentís? Bueno, no es mi fuerte como el de Andrés, pero bueno, creo que en los últimos partidos también como que aumenté un poco la intensidad y aumenté también, recuperé un poco más de pelotas. Y bueno, estoy para eso, tratar de jugar con la pelota un poco más que Andrés y bueno, tratar de imitarlo, tratar de recuperar al menos el 10% de lo que recupera él. Nosotros lo vimos de afuera, pero ¿qué pasó al final en el partido contra Huracán? ¿Crees que le cancherearon? Bueno, creo que nos relajamos bastante. Yo no estoy de acuerdo tampoco porque no soy una persona que tira muchos lujos, no me salen tampoco, así que no los pruebo. Pero sí, está más que claro que uno no debería hacer las cosas que no le gusta que le hagan. Si a nosotros defensa nos hubiera jugado tirándonos tacos los últimos 10 minutos, no la hubiéramos pasado bien. Sí, sí, obvio que se habló, se habló ni bien en el primer partido, se habló hoy, se habla siempre porque en realidad no es voluntaria, no es a propósito, sino que en los últimos minutos a uno como que le gusta exagerar porque dice bueno, ahora ya ganamos y le demuestro por ahí que se va a jugar un poco con la gente lo que sea, que por un lado uno dice bueno, es mi juego o no, el de Dairo, Dairo te lo hace en minuto uno al último, de hecho con defensa, de hecho con defensa tira un taco y viene una contra de gol, después te lo hace en minuto 90. Pero bueno, yo soy, repito, no me gusta, no hago las cosas que no me gusta que me hagan y creo que se le faltó un poco respeto a los jugadores, sobre todo Huracán. Y bueno, agradecerle también a ellos que no salió ni una patada a otro mundo porque es inevitable.